Me acaba de pasar una catástrofe. Se la hace así y coge pintalabios. Cuando me quiero dar cuenta, lo he visto. Con la boca manchada, el sillón manchado entero. Hoy no voy a hacer de comer. Este es mi look, lo os enseñamos. ¡Cumpleaños! ¡Feliz, feliz, feliz! Buenos días, mis paris. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vais a venir un día conmigo. Donde hoy vamos al cumpleaños de mi suegro. Venís conmigo, me vais a ver con maquillo, como me peino, más o menos como hago la casa. Os tengo que comunicar que me acaba de pasar una catástrofe. ¿Cuál ha sido la catástrofe? O sea, el José llega aquí, ¿vale? Entonces se la hace así y coge pintalabios. Pero yo no me doy cuenta de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que lo ha cogido, no me he dado cuenta. Y cuando me he quitado de dar cuenta, lo he visto. Con la boca manchada, la boca por dentro manchada. Encima es uno de Jeffree Star, que los de Jeffree Star son súper mates. El sillón manchado entero, no se quitaba con nada. Y he tenido que echar vinagre de limpieza. Esperar que se absorbiera. Frotarle con otro jabón. Ahora el jabón que le he echado se ha quedado como el pimiento morado. Y ahora estoy con Ariel y su avizante, dándole y dándole y dándole. Y esa es mi mañana. Ya he hecho la habitación. Me queda el baño. Doblar una lavadora que la tengo aquí. Voy a atender otra del bebé aquí dentro por los ralladores. Y ya está. Y la cocina. Así que acompañarme a todo eso. Ya después me arreglo. Y nos vamos. He comprado un montón de jabón de Ariel y este soizante, que es una pasada. Nada, voy a atender esta. Y ahora voy a poner una manta también a lavar. Y después ya pongo una nuestra. Si la ropa del bebé no es mucha, no suelo sacar el tendedero. Pero si la ropa del bebé es poca como ahora, que son dos trapos, pues lo que hago es que lo pongo por los ralladores, que se seca antes y que tengo que estar con el tendedero. Voy a lavar esta manta que me la dejó mi comadre para el niño. Así que se la voy a lavar y ya está. Bueno, ayer me lavé la cabeza por la noche porque me hice una coleta para el culto y me eché mucha laca. Y es que tenía el pelo muy mal. Como las bailarinas estas que tienen el pelo que le suena así. No podía acostarme con el pelo así. Así que ya me lavé la cabeza. Así que voy a hacerme un puerto así. Bueno, luego lo veis. Así que voy a hacer. Bueno, hoy no voy a hacer de comer. Al bebé le hice ayer el puré. Y yo creo que me voy a hacer una ensalada. Y también para no cualquier cosa. Estoy un poquito harta de hacer de comer. No sé si os pasa a vosotras que el día que no haces de comer es como que ¡uh! ¡fiesta! ¡Fiesta, la verdad! Voy a darle al espejo y lo voy a secar para que no se me quede el baño. Yo cuando hago el baño lo que primero suelo hacer es limpiar el espejo. No sé por qué. Es como que no puedo fregar el baño y mientras que lo voy fregando ver el espejo sucio. No sé si me entendéis. Esto con lejía y el brujas huele genial. ¡Gracias! 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 A ver... Se ha ensuciado mi hijo. Le he cambiado. Esto... Esto ya lo he lavado que huele. ¡Gracias! 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 Huele increíble. Y... Nada. Voy a atenderlo. Pues sí. Voy a ver si se duerme el José, por favor. Va a terminar de hacer la cocina y lo que me queda. Y ya está. Voy a atender esto. Estoy enfada con él. Muy enfadada con él. José, ¿qué has hecho? Señale tu diente manchado de pintalabios. Me ha quedado el sillón como color morado. Porque él ha echado de todo, pero no se quita. O sea, os podéis imaginar... Pintalabios mate. Está como loco. Bueno, voy a intentar dormirle a tu madre. Ahora viene Aaron, vamos a comer. Y ya termino la cocina. Y lo que me queda es que es el vestidor y fregar el suelo del comedor. Porque no os he enseñado, pero he fregado los muebles del comedor. El polvo. Lo siento. Es que... El juez es muy malo. Entonces yo voy... A muchas prisas, ¿sabes? Eso me voy a grabar. Pero bueno, ahora cuando termine de fregar... El suelo y todo eso, os lo enseño. Y también quiero echar las rayas. Así que... Si puedo, pues lo voy a grabar. Os comento rápidamente. No os puedo grabar en la cocina porque... El cargador me lo dejé en la casa de mi suegra. Me estoy grabando con una luz que yo creo que nadie... O sea, debería grabarse así, sin un filtro. Que se me ha olvidado el cargador de mi suegra. Entonces estoy cargando el móvil con un cargador súper pequeño. Entonces se me apaga y no se me carga bien. Entonces... He recogido la cocina. Como podéis ver, acabo de fregar los suelos. La manta la tenía secándose en la puerta. Pero como está viendo que no se secaba bien, la he puesto en la trona. Tengo la ventana abierta. Y lo que voy a hacer ahora... Mientras que el bebé está dormido y el arón, voy a doblar esta ropa. Es lo que me queda. Y... Voy a ir viendo la novela. Miraré el brillo del suelo, chicas y chicos y chiques. Eh... Le he echado el Brujas del Mercadona, el líquido, con un pelín de lejía. Y se queda, vamos, fabuloso. Y no se queda empañado ni nada. ¿Dónde estás? ¡Cállate! ¡Dime! ¡Dime yo! ¡Cállate! ¡¿Qué te estás corriendo?! Pues ya parezco casi otra. Ya con el pelo voy a hacerme simplemente ya... ¡José! ¡Sal de aquí! así me queda el pelo natural como que no quiere la cosa desenfadado y voy a recoger el pelo así que voy a maquillarme poquísimo la verdad porque no me apetece voy a hacerme como si fuera el skin care para tener la piel hidratada voy a echarme el serum que hace mucho que no me lo he hecho ahora le está bañando el bebé y yo en ese tiempo tengo que estar lista y las pinturas las tengo en una bolsa porque como os he dicho me quedan de mi sogra a dormir y me lleve un bolso de la usa tengo las orejas rojas de la dyson habéis pedido que hago un vídeo probando la dyson pero es que yo también estoy como probándola o sea estoy aprendiendo entonces decirme si queréis que lo haga cuando más o menos le cojo el truquillo que se lo he cogido pero creo que hay cosas que puedo hacer y que no sé o trucos que puedo hacer y que no lo sé así que dejadme que investigue y cuando lo tenga más o menos cogido tranquillo y sepa trucos pues os hago un tutorial voy a utilizar este corrector que es más o menos del color de mi piel para esos granitos voy a echar un poquito corrector estoy utilizando los productos traducidos que me regaló Aaron para San Valentín y es que son una pasada eh todo hay que decirlo me voy a sellar con los polvos de juda es que te deja la piel o sea si queréis tener la piel como un filtro de Instagram o sea es que esto es increíble te deja la piel y eso que he probado muchísimos polvos traducidos he probado los de Kat Von D he probado los bananas de W7 he probado los de Charlotte Tibur que dicen que también es muy bueno he probado los de NYX ¿cuál he probado más? uy me ha pasado sé que he probado más los de MAC he ido me a dejar ahí la botella ese tipo de cosas tío 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 foto foto ¿cuántos cumple? ah 30 hola ¿cuántos cumple? 47 cuarenta y siete cuarenta y siete cuarenta y siete cumple hemos venido al ¿qué se llama esto? Freedal al Freedal a comer porque hay dos por uno obviamente por cierto este que ha venido con cara de bueno se ha vuelto un poco Daniel de travieso mentira es muy bueno está metido ahora mismo la tele déjale que se meta adentro di una cosa di hola hola chicos di hola hola globo di globo madre a lo mejor yo no lo sabe en el whatsapp en mi canal a usualizarlo y al dices así y sale el globo chicos es que tenía que tener ella un canal que soy súper moderna tenía que tener un canal ella para allá sola que iba a llegar ay no pero cuando venga la comida lo sé este es mi look lo os enseñamos ahora os enseño si hacemos un tisto lo pongo por aquí estos son los entrantes buenísimos por cierto esta salsa esta salsa está buenísima que es de jacaniel ¿no? a ver vamos a hacer la cata vamos a hacer la cata lo sabe todo en la vida le preguntáis cualquier cosa él la sabe lo todo el niñito ¿cómo estará? han traído las hamburguesas cada uno con su platito vamos a comer así que vamos a comer rápido que se enfrían y ahora ya pues se cumple cumpleaños feliz te deseamos todos cumpleaños feliz 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 he traditional está enfadao enchúpárselo De su mujer, de su mujer, de su mujer Te desean todo lo mejor José Manuel Etriano Qué bonito, Manuela Pero qué me habéis traído Qué bendición Qué bendición Aquí parecía el libro A los zapatos que me he comprado en Almanza Más cartetines Te lo puedes poner en las orejas también Qué bendición Míralo, míralo De la Triana y la Manuela Un boli Y boli José Qué bonito Y de la Dan De la Samara Te la voy a robar Una cuarenta me habéis cogido Y el ticket Y práctica Es muy bonita pero Tiene rayas que me hacen gordo Pero Con qué Con qué me la combino Y si las tengo que ver puesta Me tienen que enviar Pero liso Sí Algo Se han regalado un venido Y este me la ha regalado mi Triana también A mi Manuela Oh, estos los regalos Jope, Manuela Todos los regalas tú y la Triana Ay, qué bonita Mira Títala Ay, lo siento Muy bonita Qué bonita Ahora que hacemos ¿Con qué se? Oh, eh Ahí el José Ahí el José Sí Y este es tuyo ¿Su abuelo? Sí Qué bueno Vaya, Magito Ay Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ay, qué bonito Qué bonito Qué bonito Ay, qué bonito Una chaqueta Me encanta Esperemos Vamos a orar a Dios A ver si se la pone Y no la descampa Me encanta No, no, me gusta Ahí tienes el ticket pegado No le pongáis ticket Si no me No aprendéis de mí Hemos grabado un par de TikTok Os voy a dejar por aquí Los que se pueden poner Para que los veáis Claro, nos vamos a casa A ver si duerme el bebé Y a seguir recogiendo Porque deja la casa También muy muy Qué bonito Qué bonito El mediodía Qué bonita La mañana Con Jesucristo En tu vida Amén Qué bonita Está la noche Con Jesucristo En tu vida Pues con esta cara De Vapor He llegado Me he metido a la ducha Lo necesitaba He pasado mucho frío Y Me he metido a la ducha Con agua calientita Me acabo de poner este pijamo Voy a hacer el skin care Y voy a planchar a Aarón Para mañana Para el trabajo Y hacer el Launch Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya gustado este vídeo Decidme si queréis Estos vlogs Así como instantáneos Super random Que no solamente sea en casa Que también os vengáis conmigo A hacer cositas Y nada Que quiero deciros que Ahora viene el cumpleaños de mi padre Entonces haremos también algo guay Si queréis Os lo grabo Estamos hablando No sé De ir a algún lado Así en guay Que nada mis parís Os dejo ya Porque el bebé me reclama De dormirle Y ya que me dejé tranquila Para hacer Mis quehaceres Y que nada Os quiero